Permítanme, antes de comenzar con mis palabras, hoy, a 36 años de la vuelta a la democracia en nuestro país, rendiré mi reconocimiento y recuerdo eterno al doctor Raúl Alfonsín. Gracias. Gracias. Vecinas y vecinos, sancarlinos, como siempre, en cada oportunidad que tenemos, lo primero que hacemos es agradecer. Y en este caso, comenzando a agradecer a Dios por esta noche magnífica que nos regaló y que nos permite congregarnos cívicamente en esta, nuestra plaza principal. Agradecer también a los trabajadores y trabajadoras municipales. Con la inmensa mayoría de ellos, hemos construido un afecto casi familiar. Para ellos, pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hace cuatro años, en este mismo lugar, asumíamos el desafío de recuperar la ciudad y su municipalidad. Hoy, después de cuatro años, venimos aquí, frente a ustedes, a rendir cuenta. Tuvimos meses muy duros, difíciles, pero después encontramos el rumbo, el camino, y empezaron, como siempre, a aparecer los hechos. Siempre supimos que hay que hacer lo necesario, aunque no se vea. Por eso, antes de pasar a los hechos, quiero destacar algo que se hizo, mucho, y no se ve. El constante y silencioso trabajo del área de la promoción y asistencia social, con las reservas del caso, sin hacer politiquería, con las necesidades de quienes habitan esta comunidad. El trabajo interdisciplinario, con las áreas de salud, de educación, de seguridad, permitió coordinar acciones conjuntas para prevenir y afrontar los problemas que nos aquejan como comunidad. Creamos la red de instituciones sancarlinas. Aportamos a todas y cada una de ellas. No hubo una sola institución que no recibiera nuestro apoyo. Desde el Zoom que dejamos en la Asociación Vecinal Estanislao López, con obras en todas las instituciones deportivas. Una obra emblemática, la cancha con piso sintético de hockey, y tantas, tantas otras obras. Aportes económicos que contribuyen al desarrollo y funcionamiento de las instituciones. Y hasta pudimos otorgar la escritura de propiedad donde funciona el centro de jubilados y pensionados. Recuperamos todas las obras que supimos construir en todas nuestras gestiones. Todas las dependencias de la sede municipal. Se llovía hasta en el despacho del Intendente. Recuperamos y refuncionalizamos el Jardín Botánico Municipal. El campus universitario, en estado deplorable. Sumamos allí el punto digital que permite hoy la formación y capacitación en oficio, en forma gratuita, como todas las acciones que lleva adelante el municipio. Pusimos nuevamente en marcha el servicio municipal de radiodifusión. Hasta el equipo de transmisión había desaparecido. El centro de evaluación deportiva volvió a funcionar a pleno. El paseo parque de la ciudad, con nuevos sectores para juegos, juegos inclusivos, aparatos de gimnasia, nuevas tecnologías, internet libre y gratuita, la estación solar. Remodelamos todo el sector de la calle Mitre. Construimos el nuevo anfiteatro. Recuperamos el centro municipal de actividades culturales. Lo único que encontramos cuando pudimos abrir sus puertas porque ni las llaves entregaron, fueron cajas de vino tinto tetrabrique en la heladera. Al no poder contar con la totalidad de sus instalaciones, tomamos la decisión de construir un nuevo depósito y otro sum en el terreno aledaño. El centro de exposición y venta de productos sancarlinos. Nos llevó tres años poder recuperarlo. Todo el interior, sanitario, la fachada y el salón de exposición y venta que habilitamos el sábado pasado. Ampliamos el corralón municipal. Adquirimos un terreno aledaño de 1.400 metros cuadrados. Enfrente, construimos un nuevo galpón de 800 metros cuadrados. Pusimos en marcha el centro de monitoreo. Un nuevo edificio dotado de la última tecnología. Incorporamos el sistema de alerta GeoGuardian gratuito para todos los que se adhieran al mismo. Concretamos el tendido de 9.000 metros de fibra óptica para optimizar el funcionamiento de las 130 cámaras que actualmente existen. El puente, un lugar emblemático para todos los sancarlinos. Intervenimos y mejoramos toda esa zona. Hoy, con las comodidades para disfrutarlo. En el cementerio construimos nuevas galerías. Un nuevo portal de ingreso para cuando las inclemencias climáticas azotan. Intervenimos todas las galerías con trabajos de impermeabilización y pintura. Ampliamos la obra de desagües cloacales. Nuevos sectores incorporados. Nuevo equipamiento. Nueva tecnología en las estaciones elevadoras. Más zonas incorporadas a la obra de gas natural domiciliario. En iluminación, instalamos columnas en todas las calles que cuentan el servicio de alumbrado público de la EPE. Nueva iluminación de LED con recambio de artefactos. En esta Plaza San Martín y la zona aledaña. En el Paseo Parque de la Ciudad. En el Circuito de Educación Vial. En la Ruta 6 y la Bicicenda. En la calle San Martín en toda su extensión. En estos días se comienzan los trabajos sobre la calle Belgrano. Pusimos en marcha un nuevo plan de pavimentación que está en plena ejecución. Reconstruimos la playa de estacionamiento de camiones y la dotamos de nueva iluminación. Recuperamos todas las calles urbanas. No queda ni una sola cuadra con piso de tierra. Todas mejoradas y materidas con material petrio. Los caminos rurales, después de 8 años, volvieron a tener la atención debida. Recuperamos y ampliamos los caminos mejorados con ripio. Realizamos la apertura de caminos cerrados y ocupados por más de 70 años. Necesitaríamos horas y horas para hablar de las obras hídricas. Las que se ven y las que no se ven, como los desagües entrubados. Fuimos pioneros en la realización de obras por los bajos naturales y hoy nos usan como ejemplo. La ciudad está mejor preparada para afrontar las grandes precipitaciones en cortos periodos de tiempo. Después de años y años, gracias al gobierno de la provincia, se concretó la repavimentación de la Ruta 6. Para acelerar los tiempos y que pudiese licitarse la obra, nos ocupamos de realizar el proyecto que abarcó desde la Autovía 19 hasta la calle Rivadavia de San Carlos Sur. Hoy está en plena ejecución la rotonda de acceso a nuestra ciudad, que también estaba contemplada en dicha obra. Ejecutamos la nueva calzada de la intransitable bicicenda Daniel del Barco y la dotamos de nueva iluminación. Después de tanto hablar, en julio de 2016, compramos el terreno del área industrial. En tiempo récord, desarrollamos el diagrama de reconocimiento, efectuando el plano de mensura, estudio hidrológico-hidráulico y la aprobación de las obras hídricas realizadas. Estudio de impacto ambiental, reglamento de administración y todos los proyectos necesarios para lograr el reconocimiento mediante la resolución 467 del Ministerio de la Producción del pasado 14 de noviembre. Hoy estamos avanzando en la inscripción como conjunto inmobiliario de las 34 unidades funcionales que surgen del plano de mensura. Ahora sí podemos decir que la futura área industrial tiene identidad. Viene ahora la etapa de gestionar ante el gobierno de la provincia y el gobierno nacional el apoyo para la concreción de las obras de infraestructura. Recuperamos la cartelería promocional de la producción sancarlina, que se ubica en el ingreso norte a la ciudad, y la iluminamos con LED. Desarrollamos el plan estratégico para la concreción del Polo Tecnológico San Carlos Centro, que está en plena marcha y que tiene como objetivo principal detectar las necesidades de recursos de empresas o particulares en materia de investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos. Creamos la oficina de empleo municipal, que permitió el desarrollo de muchos programas de inserción laboral. Entre otros, muchos jóvenes tuvieron y tienen la primera oportunidad de empleo. Se actualiza en forma permanente la base de datos sobre las necesidades de empleo. Esta base de datos fue utilizada para la incorporación del personal a la obra del acueducto. En este aspecto, también queremos destacar que gestionamos la instalación del obrador de esa imponente obra en nuestra ciudad, a sabiendas que ello significaría requerimiento de mano de obra. Recuperamos el vivero forestal. Creamos el plan director de arbolado público. Desarrollamos programas forestales que incentivan la plantación. Volvimos a la plantación de un árbol por cada nacimiento. Estamos trabajando para poner nuevamente en valor la plantación experimental de la ex estación de ferrocarril de Coronel Rodríguez. Pusimos en vigencia el procedimiento de control de aplicación de agroquímicos. El San Carlos Limpio, conexión reciclado, está funcionando a pleno. Toda la ciudad incorporada a la recolección diferenciada. Si esto se mantiene como política de Estado, nunca más va a haber 50.000 metros cúbicos de basuras amontonados como lo encontramos cuando llegamos a la gestión. Se sancionó el código urbano que regula el crecimiento físico de la ciudad. Incorporamos nuevos camiones, tractores, maquinarias, herramientas. Otra vez, y a pesar de las ampliaciones, el corralón municipal nos quedó chico. El ordenamiento del turismo que llega a nuestra ciudad permitió alcanzar el objetivo primordial de mejorar la distribución y organización, extendiendo la temporada de marzo a diciembre con un crecimiento promedio anual del 30% desde el año 2015. Volvimos a reeditar festejos y celebraciones. El gran té de las mujeres sancarlinas. El almuerzo de los jóvenes de la tercera edad. El festejo del Día del Niño en el Paseo Parque organizado en conjunto con la red de instituciones sancarlinas. Generamos la Plaza del Domingo. Artistas, intérpretes y cultores de la música en todos sus estilos mostraron su arte. En esta plaza y en otros lugares públicos de la ciudad. Esto dio lugar al San Carlos Canta con Dulzura, en donde los artistas locales comparten escenario con figuras de nivel nacional e internacional.